Gracias por continuar con nosotros. La ingobernabilidad en el Petén continúa. Una nueva pista clandestina ha sido creada para uso de narcotráfico. En esta exclusiva tenemos imágenes de la nueva pista y dos avionetas abandonadas recientemente en un sector de la biosfera maya. La narcopista está ubicada en el Triángulo Candelaria, en el norte de Petén. En estas fotografías se puede observar el mantenimiento que ha tenido. En el 2013 ya estaba siendo construida. Para el 2014 su visibilidad era mayor. Incluso en un reportaje para el programa Fondo de Noticiero Guatevisión, el ejército dijo que no existía. El tráfico de drogas, al menos que utiliza pistas clandestinas con medio de aviones o aeronaves con vuelos clandestinos, se ha disminuido considerablemente en los últimos dos años. Para este año la pista ya ha sido utilizada y está ubicada en medio de dos destacamentos militares, el Jaguar y el Sacrificio, a 25 kilómetros de la pista. El mantenimiento y movimiento dentro del terreno es evidente. Incluso dos avionetas han sido abandonadas. Ambas ya están siendo desmanteladas. El año pasado, un sobrevuelo que hizo Noticiero Guatevisión y su programa Fondo no descubrió restos de las aeronaves. Solo la evidencia del terreno acondicionado para esta pista de aterrizaje. Actualmente hay cuatro asentamientos ilegales en un área que es protegida y que está siendo depredada. Los habitantes son utilizados para actividades ilícitas contra el ambiente y el paso del narcotráfico. Su cercanía con México, a 5 kilómetros, hace que su acceso sea por esa vía. Tras varios intentos, se logró una orden de desalojo para el asentamiento El Reloj, comunidad vinculada a un grupo del narcotráfico. Pero se ha suspendido tres veces debido a que la Policía Nacional Civil, institución que tiene que participar, ha manifestado que no cuenta con recursos para el desalojo. Las dos comunidades cercanas son La Estrella, ubicada a 10 kilómetros, y El Reloj, a 30 kilómetros. En una investigación que realizamos en el programa Fondo el año pasado, revelamos la presencia de estos actos ilícitos que hasta el día de hoy continúan sin ser atendidos por las autoridades. Tal a ilegal, contrabando de ganado, tráfico de drogas y delitos contra el ambiente, son por ahora lo que reina en el norte de Petén. Por una Guatemala en Paz, Diego Silva. Cambiamos de tema y vamos a hablar de cara a las elecciones, porque cerca de 800 mil ciudadanos figuran en el padrón electoral, aún con su cédula de vecindad, la cual ya quedó obsoleta. Por lo que si esos ciudadanos no sacan su documento personal de identificación y actualizan sus datos, serán depurados del padrón. Cerca de 800 mil ciudadanos que en las elecciones pasadas votaron con cédula de vecindad no podrán votar en estas elecciones, sino obtienen el DPI antes de junio cuando se cierra la inscripción en el padrón electoral. Las personas que no tengan el DPI, pues lógicamente no van a poder emitir el sufragio, no van a estar consideradas dentro del padrón electoral. Un informe realizado entre el Registro Nacional de las Personas, la OEA, y el Tribunal Supremo Electoral estableció que dicha cantidad de personas no habrían tramitado el documento de identificación. Y estas son las personas que consideramos nosotros que si al cierre de la actividad de empadronamiento y actualización de datos, tres meses antes de la fecha de elecciones, no hayan obtenido su DPI, no hayan actualizado su información, pues quedarán fuera del padrón electoral. Entre la depuración del padrón que debe estar lista un mes antes de las elecciones, se incluiría a quienes en las elecciones pasadas votaron con la cédula. Situación contraria se da con las personas que ya obtuvieron el DPI, pero que no se han empadronado. A la fecha se mantiene la cifra de dos millones de guatemaltecos. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y Marvin Pérez. El padrón electoral se depura en base a informes que trasladan diversas entidades como el Ejército, la Policía y el Patronato de Cárceles para los que tienen prohibición constitucional y el registro civil de los fallecidos. La cancelación del empadronamiento se da por muerte. El registro civil. El registro civil tiene obligación legal de informar al Tribunal Supremo Electoral dentro de los 15 días siguientes a que sucedió el evento que una persona falleció para que el tribunal lo suspenda, no lo suspenda, lo retire del padrón. El Ejército tiene la obligación de enviar tres meses antes, como máximo, tres meses antes del evento electoral, el listado de todas las personas que están de alta y de las personas que se han dado de baja. Y más allá de vallas publicitarias y mítines políticos, los próximos participantes en la contienda electoral usan mecanismos diferentes para acercarse a la población, usando como herramienta a veces la red social de Twitter. Sobre todo para que miren que soy una persona normal, con mi corriente, tengo sentimientos, tengo mi corazoncito. Los precandidatos presidenciales no quieren quedar fuera de las redes sociales y a medida que se acerca el evento electoral, recurren más a esta herramienta. Ayer la precandidata por la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, dedicó más de media hora a responder interrogantes que sus seguidores en redes sociales le hacían, las cuales iban desde preguntar si le gustaba el caldo de patas hasta otras con respuestas más elaboradas como ¿qué piensa de que los presos trabajen en agricultura y construcción de carreteras? Bueno, me están preguntando también, por ahí alguien pregunta que por qué no consigue, mi recomendación es decirle que el amor da para todos y que bueno, hay muchas pedidos en el mar y que más algún día va a conseguir a alguien que lo quiera, realmente eso es algo que es muy personal. Pero Torres no es la única que apela a buscar empatía con quienes le siguen en Twitter. Sinibaldi lanzó en su cuenta mensajes en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro, calificando de ridículo que su gobierno tenga preso al opositor Leopoldo López. Aunque la convocatoria oficial no es sino hasta en mayo, los aspirantes a cargos públicos buscan ya alternativas para ganar simpatizantes. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules. Y la bancada UNE presentó una propuesta de ley en la que buscan reformar el artículo 6 del presupuesto de ingresos y egresos de la nación, principalmente para evitar que los 1.965 millones de quetzales que no tienen destino sean utilizados para la campaña política y en su lugar sean transferidos a otras instituciones, como los Ministerios de Salud y Educación, Universidad de San Carlos, Organismo Judicial, Tribunal Supremo Electoral e incluso para la deuda pública. Sanda Torres indicó que no se tomó en cuenta un monto para el Ministerio de Gobernación por considerar que la cartera tiene dinero, pero que los han ejecutado mal. Si realmente están o quieren participar en las próximas elecciones y todos estamos viendo que hay una crisis financiera en el Estado, pues que demuestren con hechos que realmente están preocupados por el país, sobre todo el candidato oficial, donde el mismo presidente ha dicho que el Estado tiene problemas financieros. Entonces, por eso decía que el mismo presidente haga un llamado a su bancada para que aprueben y den el apoyo, que con tres lecturas en 80 votos podría ser o hacemos un llamado para que pase de urgencia nacional, que es lo que estamos pidiendo, porque ya las finanzas del Estado no puede esperar. Un diputado se encadena a una ventana para presionar por información al Ministerio de Desarrollo Social. Regresamos.